¿Cómo les va? Soy Alejandro Scarpeta, presidente de la Fundación Copla, organizadora, creadora del Festival Internacional de Coros Cantapueblo, la Fiesta Coral de América. Festival que se hace ininterrumpidamente desde hace 32 años, no solo en nuestra ciudad de Mendoza, en la Argentina, sino también lo hemos hecho con amigos, gestores, amigos, músicos, amigos en Chile, Brasil, Ecuador, Venezuela y Panamá. Este año 2020 decidimos no, no pudimos, por supuesto, hacer este trabajo. Tenemos que redimensionarnos. Todavía estamos viendo de qué manera podríamos empezar en junio del 2021. Buscando otro formato más chico, vamos a tener que apuntarle especialmente al mercado local, el mercado argentino y limítrofe. Y también acordar con quienes siempre han sido nuestros proveedores. Es decir, señores, es tiempo de recuperar a estas personas que en algún momento vinieron y nos dieron todo para que nosotros pudiéramos existir. A medida que Cantapueblo iba creciendo, nos dimos cuenta que tenía un potencial económico muy importante y nos vinculamos con los sectores económicos, los sectores turísticos. Muchos años estuvimos como aislados, la cultura o el arte por un lado y esos sectores, bueno, como que no tenían que ver con nosotros. Hoy, con esta visión de la economía naranja, estamos todos convencidos que uniéndonos, haciendo estos clústeres de trabajo mancomunado entre todos, estos proyectos desde el sector económico, del sector cultural, son factibles y puede ser un modus vivendi de muchas organizaciones como la nuestra. Así que estamos trabajando para que en el 2021, entre los organismos estatales, organizaciones privadas y los mismos coros, podamos volver a esta presencialidad. Los organismos corales son las agrupaciones artísticas amateur que más se movilizan en todo el mundo. Esto es dado por estadística. Así que es importante que entre todos los actores defendamos no solamente este arte, la cultura, sino también esta fuente de trabajo. Gracias. 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 Gracias.